As-salamu alaykum a toda mi gente querida, mis suscriptores, amigas. Acá estamos con otro videíto para contarles cómo es la salud acá en Pakistán. Yo ayer tuve que ir, o sea con mi esposo, fuimos al doctor particular. Antes había ido a un gastroenterólogo porque yo estoy enferma del estómago, me dan reflujo y ya me han hecho todos los exámenes, estoy con tratamiento, a veces estoy más afectada que otros días cuando paso rabia, me enojo mucho, grito, cosas que discuto con mi esposo acerca de su familia, que es lo que yo no acepto cuando me deja muy de lado por preferir a su familia y ahí más me enfermo del estómago. Yo voy a contarles entonces cómo fue la visita al médico, a la consulta médica. Yo había ido antes a ese doctor pero no había hecho video. Ahora hice porque fui, observé más, me di cuenta más cómo es la cosa acá en Pakistán y que los doctores es como si fueran dioses porque la gente lo permite. Hay mucha ignorancia con respecto a la salud. Bueno, en primer lugar llegamos, uno entra a la farmacia primero porque tiene farmacia propia, el doctor tiene la puerta de entrada a su consulta. No es su consulta, primero está la farmacia, tiene otra sala de espera al lado donde están solamente hombres y otra sala de espera donde está la farmacia que es solamente de mujeres. No pueden juntarse hombres con mujeres como si los hombres no hablaran nunca con una mujer. Yo veo que están acostumbrados a hablar, o sea, es una tontera pero por el Islam no hacen eso. Ya, entonces mi esposo llega y le dice, me preguntan cuál es el nombre, así, nada de sonrisita, un hombre atendió con un secretario que había ahí. Hizo la orden para que yo me sentara y después que escribía mi nombre y ponen un número porque es por orden de llegada y después me dijeron, siéntese ahí. Y yo me senté en otro lado, a ver qué pasaba. Y me dijeron, yo entendí, era en Urdu, no entendí en Urdu, pero entendí que me dijo que ahí no, que no me sentara Ney y que me sentara en otro asiento que estaba más al fondo, no tan a la entrada. Así que yo tuve que ir a sentarme al otro lado. O sea, que uno no es libre ni siquiera donde se sienta. Te dicen, siéntese ahí y ahí se sienta. Mi esposo igual. Me dice, espérame aquí, siéntate ahí. Y yo, de porfeada, a ver qué hace, nunca me siento donde él me dice. Me siento siempre a nuestro lado. Para ver, o sea, para que él vea que yo soy independiente y que es una tontera eso. Ya estuvimos esperando al doctor, no había llegado todavía, eran como las seis y media de la tarde. Y después llegó, ya estuvimos esperando. A mí me dieron ganas de ir al baño, tenía náuseas, que tenía ganas de vomitar. Así que pedí, le dije a mi esposo, fue al lado, a la otra sala, donde están solamente hombres. Y le dije que tenía náuseas y que por favor me consiguiera un baño, que si había baño ahí. Y ahí él les dijo que yo quería ir al baño y me hicieron pasar a un baño. Menos mal que era un baño europeo, no en el suelo. Pero lo malo que no tenía ni siquiera agua para poder tirar la cadena, el estanque. Y no había agua para lavarse las manos, nada. No estaba tan sucio, pero un olor así medio extraño tenía. Y ya estuve ahí un rato, en el baño, calmándome porque me dio como un ataque de ansiedad. Me daba tos, tos, tos y náuseas. Después de ahí salimos a otra sala de espera, que ahí uno mira al doctor cuando atiende a las personas, que atiende a hombres y mujeres. Estaba mi esposo, Archa, esperándome ahí en la sala de espera. O sea que hay tres salas de espera. Dos afuera y una adentro donde está el doctor. Y el doctor ya después me tocó mi turno y yo no hablo nada. O sea, los saludo solamente. Todo lo que habla es mi esposo. Y el doctor así bien terco, no se sonríe en nada. Y como, no escuchan. Así son. No escuchan todo lo que le hablaba a mi esposo. Él le mostraba los exámenes que me habían hecho antes. Qué era lo que yo tenía, los síntomas. Que estoy con el colon irritado. Que tengo náuseas a veces, a veces tengo vómitos. Me siento inflamada, dolor de estómago todos los días. Yo le dije a mi esposo que le dijera que también tengo estrés. Y por toda la vida que llevo acá en Pakistán. Que eso es natural, que tenga estrés. Es obvio si todavía no me acostumbro acá. Y bueno, yo lo que veía que el doctor miraba los exámenes y se puso a escribir como la prescripción médica. Y ni siquiera escuchaba a mi esposo. No. Apenas lo miraba y seguía escribiendo y miraba los otros exámenes. Y yo lo miraba así como con la boca abierta porque no escuchan, no saben escuchar. Quería hablar él nomás. Y él hablaba y hablaba y hablaba. Hablaba y no dejaba hablar a mi esposo. Después, ahí mismo sentada. Y nada de privacidad. Porque no había una puerta. Había como dos o tres personas más esperando. Esas personas podían escuchar y ver lo que yo decía, lo que mi esposo decía. Y ahí mismo, sentada en la silla, me tomó la presión, me puso el estetoscopio acá en el pecho, después en la espalda. O sea, bien a la antigua, bien todo rústico. Increíble. Y nada de amabilidad. Y no sé, pues yo no entendía nada de lo que hablaba mi esposo y el doctor. Porque lo único que me di cuenta es que el doctor quería hablar él nomás. O sea, mi esposo tenía que por educación quedarse callado. Y quería hablar él. Y así como súper rápido, una consulta como de 15 minutos máximo. Y nada más. Y yo le decía a mi esposo que no se le olvidara decirle tal cosa que a mí me afectaba, que me dolía. El estómago en las mañanas me duele. Y siempre tengo una molestia, que algunas comidas, o sea, no algunas comidas, después que como, me duele también el estómago. Bueno, el doctor hablaba después, a mí ni siquiera me miraba. Es como que están acostumbrados a no escuchar a las mujeres. Y menos si yo hablaba inglés, hablaba en inglés con mi esposo. Mi esposo le traducía al urduo al doctor, porque es raro que no sepa inglés. Porque los profesionales, la mayoría, estudian en inglés. Hacen todos sus estudios profesionales en inglés. Así que, súper, así, poco amable. No prestaba atención. Después, me dio como 4 o 5 remedios. Un jarabe también para la tos, porque por el mismo reflujo, enfermedad del estómago que tengo. Me da tos cuando se me devuelven los alimentos. O me empieza a picar la garganta y ahí me da tos. Me da tos, hace como un exceso de tos, como una crisis. Con picazón en la garganta terrible. Y también me dio remedio para eso. Y me dio remedio para la ansiedad. Me he encontrado ansiosa, pero eso lo supe después cuando volvimos a la casa. Porque yo después a la salida le pregunté a mi esposo, bueno, ¿qué dijo? ¿Cuál es mi diagnóstico? Que si tengo o no tengo el colon irritable. No sé, me decía mi esposa. No sé, no me dijo nada. Así que yo llegué a la casa. Lo que tuve que hacer es buscar por internet, en Google, todos los remedios que me dio Googlear para ver para qué servían. Y me dio un remedio que es para el colon irritable. Menos mal, aljandulilá. Y otro para la ansiedad, para la tos, para el dolor de estómago. ¿Y qué más? Como para las náuseas y vómitos. También. Y en caso que me sienta muy mal, eso meprasol, que eso es para el reflujo. Que yo trato de no tomar mucho porque estuve tomando como tres años seguidos sin parar. Y eso es pésimo. Hacen muy mal para los huesos. Y dicen que después la persona puede perder la memoria, dan neuropatías. Muchos efectos secundarios y muy malos. Así que la salud, poco confiable, porque siempre ellos seguían por los síntomas. No por la enfermedad, no me mandó a hacer nada de exámenes, de exámenes de sangre, o exámenes de orina. Nada, ninguna cosa, para ver si tengo diabetes, todo, me preguntaba solamente. O sea, mi esposo me preguntaba a mí y él le decía, a mi esposo le decía, al doctor. Voy a tener que, cuando vaya a Chile, ir de nuevo al gastroenterólogo y a un doctor de medicina general. Porque es muy complicado, es difícil y angustiante no saber el idioma, ir a ver un doctor y tú no sabes qué están hablando. Él no se dirige a mí, no sé, es frustrante. Más ansiedad me dio. Quedé como enojada porque no me tomaban en cuenta a mi esposo y el doctor hablaban solo ellos. Y a mí ni siquiera me tomaban en cuenta. Mi esposo me dijo después, después te digo, cuando le pregunté a la salida, ¿qué me dijo el doctor? ¿Cuál fue el diagnóstico? No, después te digo, después te digo, en la casa, en la casa. Así es la cosa, acá hay que tener mucha paciencia. Y uno, aunque tenga dinero para pagar a un buen doctor, ellos no son atentos, amables. Y como también hablan urdú, yo no entiendo nada de lo que dicen. Eso me deja más nerviosa. Y una, me acuerdo siempre de un comentario que leí de una suscriptora que me dijo, ándate a Chile mejor, a tu hermoso país, ¿qué haces allá en Pakistán? Ándate antes que tu esposo se enferme o tú te enfermes, que después es más difícil irse. Entonces, me acuerdo de eso y, ¿cuánta razón tiene? Porque tengo que estar sana para poder irme, viajar. Y mi esposo igual tiene que estar sano porque si no la conciencia me va a remorder, que yo no estoy a su lado, que no lo cuido, que me voy, así como que me voy arrancando, que soy cobarde. Y mi esposo también está complicado de salud, pero él está más complicado porque él tiene la presión alta. Está hipertenso, así que se lo pusieron en tratamiento para la hipertensión. Ahora tiene controlada la presión alta. Pero lo que no tiene controlado y que está con dieta especial de alimentos es el colesterol. Súper alto, como 536 milígramos de colesterol. Y la presión ya la tiene normal porque hace como tres semanas que está tomando remedios. Pero es porfiado, porfiado, porfiado. Le gusta dejar los tratamientos a media, se pone a tomar medicina de hierbas. Yo tengo que estar ahí encima diciéndole que si quiere tomar hierbas, que tome hierbas, medicina homeopática, pero que no deje la otra medicina que le receta el doctor, que no es un juego la salud. Él tiene que cuidarse, porque él sí que es muy débil. Él tiene muchas enfermedades, muchas dolencias. Y además que también tiene, yo lo veo como que tiene un poco de ansiedad. También él se casó muy pronto, después que quedó viudo. Se casó conmigo a los seis meses después de enviudar. Entonces yo creo que eso ha sido complicado para él y para mí. Muy pronto fue, a mí me conoció como a los cuatro meses después que estaba viudo, por internet. Y ya a los seis meses ya estábamos casados, porque nuestro matrimonio fue el Nika, matrimonio islámico, fue por internet. Yo ahí tengo en un video, si alguien quiere saber, hice un video acerca de eso. Así, mis amiguitas, la salud en Pakistán es deficiente. No es confiable, los dentistas tampoco son confiables. Mi esposo ha ido al dentista, nunca lo dejan bien. Le hacen los tratamientos para las caries, súper lento. Son buenos para sacar los dientes, no hacen tratamiento. Mucha gente no les trata los dientes. Les dicen que tienen infección, que son las caries. Y la gente como es tan ignorante, se asustan, ¡ay, tengo infección! Y le sacan el diente, le sacan la muela. Terrible. Yo no confío para nada. Además que mi doctor de Chile, el gastroenterólogo, me dijo, ¡ay, Pakistán, Pakistán! Es país cavernícola. No, mi hijo se habla de ahí. También me aconsejó que por mi salud, tanto mental como física, es complicado vivir acá. Y además que yo ya no soy una persona tan joven, me cuesta adaptarme. Yo no voy a cambiar y mi esposa tampoco va a cambiar. Los dos somos tercos. Estamos formados ya, no nos puede nadie formar. Hasta el momento no se hemos aguantado, pero todo tiene un límite. Eso le digo yo. Que comprenda también mi cultura. Así que ahora a tomar los remedios y ya me he sentido mejor. Y a cuidarme. Adiós, amiguitas. Nos estamos viendo en un próximo videíto. Y muchas gracias por verme. Y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Nos estamos viendo. As-salamu alaykum. Al-Ahafiz.